Un muerto y tres heridos fue el resultado de un accidente de tránsito en el acceso sur del barrio en Bocayatú de Ñembú, donde un auto embistió contra una columna de la ANDE. Según reporte policial, hubo un testigo que vio la alta velocidad en que se desplazaban dos vehículos. Uno rozó al otro, allí perdió el control y fue a parar contra la columna. El otro involucrado se dio a la fuga. Lastimosamente a este horario, a simple vista una persona joven y tenemos tres más que fueron derivados a centros de asistencia. ¿Esas tres personas, sexo? Masculino. ¿El que falleció sería el conductor? Según versiones que tenemos era el acompañante. ¿Las circunstancias? Y estamos tratando de recabar datos de testigos de los cuales puedan brindarnos más información referente al hecho. Hay botellas de bebida en el interior del vehículo que en su momento será levantado por los profesionales. Cámaras de circuito cerrado que se encuentran en las cercanías darán las circunstancias en que se dio el accidente. El cuerpo del fallecido fue llevado a la morgue judicial para la identificación y posterior entrega a los familiares. favoritos. A laarnada puede seleccionar a las circunstancias en la intensificación y en las circunstancias en las circunstancias en las circunstancias. Ocho-escaro tiene el dinero de la actividad 47 e 1. Por encima eso. Or me am buying a typh weekends a las circunstancias en la LOOK. Celso nel daño mientras que se dio como una protección y sobre el order del�acén de la movimiento de las circunstancias. Gracias por ver el video